El sol se oculta y la noche va Luzes de no brillan sin parar En esta ciudad la magia está Toma mi mano y vamos a volar Ritmo en las calles se siente ya Tus ojos brillan cual estrella fugaz No mires atrás es tiempo de soñar Sigue tu ruta y déjate dudar Encuentra tu camino en la oscuridad Baila con el ritmo de la libertad El viaje comienza sin miedo a perder Somos la chispa de este renacer Siente el latido de tu corazón Siente el latido de tu corazón Despierta el fuego de la pasión En cada paso hay una razón Abre tus alas sin vacilación Bajo las estrellas te guiarás La luna siempre nos cuidará En este viaje juntos vamos a estar El futuro nuestro a conquistar Encuentra tu camino en la oscuridad Baila con el ritmo de la libertad El viaje comienza sin miedo a perder Somos la chispa de este renacer Encuentra tu camino en la oscuridad Baila con el ritmo de la libertad El viaje comienza sin miedo a perder Somos la chispa de este renacer Baila con el ritmo de la libertad 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 Gracias.